Un desierto truco en sus entrañas Dios hace mirar, Dios hace azar Sale de la oscuridad En el vientre de Santa Es la madre de Jesús Nace una pequeña inmaculada En casa de la ansia, no fue aquí La niña de Dios que fue adotada Por ella contra el Mesías Quien vota al mercado un fin Señora sobrana De Dios abenida Provenida Abuela bendita Tu santa familia Proteca la unidad Joaquín y Santana Gracias por María Están a todos los días La muerte de la Más La muerte de la Más La muerte de la Más Sua la Más El Víctor Amén. Amén. Gracias por María. Gracias por María.